¿Qué es lo que se llama Lidon? Yo en realidad, ese negocio se hizo antes de yo llegar aquí, ¿me entiendes? Yo en realidad, mi mentalidad, recuérdate que Latin Event es una sombrilla y abajo hay muchas cosas que dependen de, por ejemplo, titanes del Caribe, los titanes, eso es algo que es una de las actividades que dependen de Latin Event y mi hermano Pedro. Entonces, ¿qué yo entiendo que pasa aquí? Yo entiendo lo siguiente, claro, el béisbol, el juego en sí, per se, es una parte de la atracción de lo que arma el muñeco aquí. O sea, el béisbol no se puede dejar fuera. O sea, no se está hablando de un concierto solamente, se está hablando de un juego de pelota más una actividad musical. Que van de la mano con la asistencia de todos. Aquí no se le puede quitar el mérito a nada, según lo que yo pude percibir en el evento del año pasado. O sea, pero hay algo muy importante y es que Latin Event tiene un contrato con Lidon, el cual se hizo mucho antes de que el evento fuera exitoso el año pasado. O sea, imagínate tú que Boston me diga a mí, David, te vamos a dar tres años de contrato. ¿Cuánto tú quieres? Y yo le diga, déme 100 pesos por los tres años. Y después ellos se terminan buscando mil. Ya, ya eso no es problema mío. O sea, yo no puedo venir a Botomera porque yo maté y que el año que viene yo entiendo que tú te puedes buscar más. Los contratos dependen de eso y eso es lo que yo entiendo que está pasando aquí. Con relación a lo que dijo Franklin, yo entiendo que en esto hay un contrato al cual hasta que no termine, no se le pueden hacer cambios. Según lo que yo pude ver ahora, ya depende de Latin Event, si ellos quieren, porque a lo mejor les fue magníficamente bien, quieren hacer alguna oferta a ellos, lo que sea, pero ya eso está en la mano de ellos. Ya eso no es algo que es justo de que se les exija. No sé si tú entiendes lo que te quedas dicho. Pues ya hay un contrato ahí. Si a él se le viene yo, no te va a dar yo, pues a él. Él va a tener que cargar con ese muerto. No sé si tú me entiendes. Los contratos se tratan de eso. Lo que yo no veo correcto es que ahora a ellos, porque el evento se dio bien el año pasado, le quieran poner un pie en el cuello. No entiendo que esa es la forma correcta. Ahora, yo sí entiendo que se pueden mejorar cosas y ahí yo me quiero involucrar porque, vuelvo y te repito, Lidón es mi familia también. Yo jugué aquí muchos años, me dio a conocer, ¿a través de quién? De Lidón. Y siempre le doy su mérito. Pero la cosa es que siempre hacerla bien, mi hermano, hacerla con transparencia, porque tú no quieres andar en la boca de nadie, solamente por el simplemente hecho de que algo se dio exitoso. ¿Tú me entiendes bien? Y yo entiendo que esas son las partes que hay que coordinar y ponerse de acuerdo. Para que un evento de esta magnitud se siga dando porque la dominicanidad allá, que es una dominicanidad, el ciudadano dominicano, el latino, allá sigue matando, trabajando. Y cuando aparecen eventos de esta magnitud, ¡ah! Cuando la familia se lo goza. No es justo de que por un desacuerdo o el que las partes no entiendan cuál es su posición, un evento de esta magnitud se carga, señores. No podemos seguir, en frente de los ojos del mundo, no podemos seguir luciendo mal. Oye, allí hay una gente muy poderosa que son los dueños de los Yankees y los dueños de los Mets, que son gente que no le abren la puerta a todo el mundo. Manito, nos le están abriendo a nosotros para hacer un evento de esa magnitud. Esa gente no le vive prestando su facility a todo el mundo. Ese caballero tiene una conexión con esa gente muy importante. Entonces, hasta esa gente está un poco preocupada acerca de cómo se está manejando esta situación. Y el mensaje que yo le quiero mandar a mi gente, que la amo y la quiero de Lidón. Señores, vamos a dejar de pensar con la mente del vacío, la mente que siempre deja todo abierto. Vamos a pensar de manera correcta cómo se debe, basado en los términos que llegaron a hacerse con ese caballero. Eso es lo correcto, eso es lo correcto. Yo me acuerdo que yo en el 2000, yo me acuerdo que yo en el 2005, 2006, creo que fue, en entrenamiento, los restos me ofrecieron un contrato a mí de cuatro años y la gente mía me dijo, David, si tú esperas, después de la temporada, yo te consigo 100 millones de dólares. Cuando no daban 100 millones de dólares, porque yo sé que tú vas a matar. Y yo le dije a él, ¿sabe qué, Fernando? Yo el año pasado tuve un problemito en unas rodillas. Yo estoy positivo y todos los chobos, pero yo tengo mi familia ahí que yo no le puedo salir con guay. Vamos a empuñar lo que me están dando y que sea lo que Dios quiera. ¿Adivina qué? Entonces yo vine y tuve una temporada más acelerada. ¿Ustedes creen que fuera justo o hubiese sido justo que porque yo maté, yo le hubiera dicho a los restos, no voy a jugar pelotas y no me dan otro contrato. No voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No, mi hermano, yo entré en un acuerdo. Yo entré en un acuerdo y ya yo lo que tengo que seguir dando es 100 hasta que ese acuerdo se me acabe. Y seguir para adelante, porque los hombres y el respeto se trata de eso. ¿Me está entendiendo? O sea, yo estoy hablando basado en lo que yo sé que ese caballero me enseñó. ¿Me está entendiendo? Bueno, entonces hay que ser juntos delante de los ojos de Dios y hay que hacer la cosa bien. Todo está normal, o sea, no ha habido nada negativo de parte de la liga hasta el momento. Ellos han tomado su tiempo y nosotros hemos tomado el tiempo también, pero todo está normal. Ahora, con relación a David, como ya lo dijimos al principio, David no entra a Blatine Benz para resolver el problema de la liga. O sea, ya nosotros habíamos estado hablando desde hace años de que David, cuando se retiraba, que quería hacer algo de música, que quería entrar a una compañía de música. Veníamos hablando hace años. Y ahora, él vio el evento que hicimos en el CD-Feed, de Titanes del Caribe, de Aguirre 16, que no fue un evento de pelota, porque como dije ahorita, fue una fiesta. Una fiesta combinada con la pelota, la música, los DJs, o sea, Romo, Guida, Rambora, todo lo que la gente quiso entrar. Fue una fiesta para los dominicanos. Pues yo pienso que, o sea, la razón de que esto se esté haciendo ahora no es Lidón. O sea, no tiene nada que ver con Lidón. Es porque llegó el momento de hacerlo y lo estamos haciendo. Claro, don Erick. Puesto para que hagamos lo que sea. Ahorita, cuando me platicó lo de David Ortiz, pues nos decían, y ustedes que saben de béisbol, bueno, pues solamente amamos el deporte, pero también sabemos ser cosas grandes. Gracias a Dios, un servidor, producimos casi mil eventos anuales en todo el mundo. Así que, y con los que también hace feliz, pues creo que tenemos una trayectoria bastante buena. Empezamos muy jovencitos, ¿verdad, Félix? Como dijo Félix hace 40 años, recién nacidos los muchachos. Pero cuando me comenta Félix, que platicó con David, pues le digo, bueno, ya no nos pueden decir, ah, no saben de béisbol. O sea, ¿por qué? Porque ¿quién va a decir eso, verdad, papi? Ya se acabó eso. Ya se acabó eso. Entonces, pero sí sabemos producir eventos y me siento muy orgulloso de que el City Field se vistió de lujo con esa bandera dominicana porque se hizo un trabajo espectacular y la gente quedó súper, súper contenta y se cumplió con todos los requisitos que el IDOM había puesto. Así que no pueden dirigirse que se quedó mal en ningún momento. Lo que queremos decir es que queremos hacer las cosas como siempre, las hemos hecho muy bien y positivamente llegar a un entendimiento con la liga para que siga esto para adelante y que podamos seguir llevándoles el béisbol titanes de Caribe a Nueva York y a otras ciudades que podamos hacer. Hay grandes planes que ahorita con, estoy seguro que con David Ortiz se le va, se le va, con lo que ha vivido él en el béisbol, vamos a hacer grandes cosas. Gracias David por el interés que mostraste siempre y estamos puestos para todo, para hacer cosas muy grandes. Gracias Félix. Gracias a la República. Gracias Félix. Gracias a todos.